Digo que te quiero Quiero ser tu dueño, ser tu dueño para siempre, ser tu dueño No te preocupes mi vida, ten confianza y el pasado lo olvide Dame una esperanza, di que vas a pensar siquiera un poquito en mi Que no quieres que me vaya, que me quede aquí y que sea tu compañero Quiero que tu alma sea para este hombre que quiere que estés aquí Que lo daría todo para no dejarte ir hasta regalarte el cielo Y estar contigo toda una vida y ser tu amigo Y tú mi amiga y ser tu amigo Y tú mi amiga y yo tu vida Manuel López Cristo y la ley Alicia Patricia Distinguidos Paesade y William Navarro Julio César Rimbos Y yo he visto un sol nuevo que ha venido iluminarme la esperanza Que calmó con sus destellos la agonía en la que un día estuve yo Esto ha sido inmenso lo que por qué estoy sintiendo vida mía Recuerda que sostuve con valentía los tropiezos de este amor Pero con la culpa de ese Dios que me ilumina me he quedado aquí Recuerda que hubo un momento en que me quise ir y recapacité a tiempo Lo que más me gusta es que te digo te amo y tú has creído en mí Ojalá que no se pase ese tiempo feliz y que continuemos esto Va a estar contigo toda una vida y ser tu amigo Y tú mi amiga y ser tu amigo y tú mi amiga Y yo tu vida Jaren, Javier, y Mario Estela Montiel Y mi alta cuajita Jaren, Javier, y Mario Estela Montiel Jaren, Javier, y Mario Estela Montiel